Me meto en un baño de minusválidos. ¡Qué mala leche tiene esos baños! Porque están los pestillos y el bate está muy lejos de la puerta. Claro, claro, claro. Porque yo estoy acostumbrada cuando hay baños que la puerta no tiene pestillos, pues tú haces así, pero con la cabeza vas tapando la puerta. ¿Sabes? Eso pasa muchas veces, que te dice, está ocupado y te dan con la puerta. Pero en los minusválidos no hay esa puerta, está muy lejos. Entonces yo, fue en Cádiz, hago yo así, cierro y digo, ahora vengo, cierro el pestillo y cuando yo estoy en el bate, que era, vamos, para llegar el bate, hay que coger un monopatín, porque estaba leísimo. Y ahora dice, ¿aquí no hay nadie? Y abrió la puerta y me vio a mí, Pablo, Pablo, no me dio tiempo. Más que me dio tiempo, a pasar así y bajó la camiseta. Y yo, no, no, no lo he pasado más mal en mi vida, pero más mal en mi vida. Y ahora cuando salgo, era un tío y estaba en la puerta, y me hace así, ¿papadilla? ¿Qué? Y yo, ya, por lo que veo, te ha quedado gusto. Y digo, vale, qué vergüenza. Y luego me pidió una foto, digo, no, no, una foto no. ¿Una foto? Después de verte cagando, no. Es un límite que no se, está prohibido. ¿Esa cosa no te ha pasado a ti? En el baño, en el tren también suele pasar mucho. Bueno, ya. Es que en el tren se abren solas. Yo, lo del baño, o sea, no me ha pasado que me pillen, pero lo de la foto meando, un señor, estábamos meando los dos, está meando él y dice, oye, sí, déjame. Y dice, tío, dame la mano. Digo, que te dé la mano. Y luego, y sabes que hay gente que te lo pide y hay gente que lo hace. Sí, lo hace. Y este, según acabo, es una foto, una foto. A mí me pasó, estaba yo, para hacerme una mamografía. No van a salir las parejas. Me iba a hacer una mamografía y me llega el mamógrafo, se llama así, ¿no? Un mamógrafo. Y me dice, vamos a hacer una foto. Va, digo, hombre, bueno, te voy a tratar allá afuera. Y pensé, coño, claro, también es verdad, porque estaba en el ginecólogo, ¿no? Si hubiera estado en otro sitio, digo otra palabra. Gracias.